La mañana perfecta es cuando tienes tiempo para cuidarte, cuando nadie te distrae. Estás en el paraíso por completo. Y una vez que termines tu rutina, podrás conquistar el mundo. Con Britney, todo siempre va de acuerdo al plan. Me encanta la mañana de Britney. Britney es hermosa y maravillosa. Britney es la mejor de todos. Nada podría estropear este día. ¡Cómo los odio, Twigs malcriados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo esto. ¿Acaso Alex tomó mi casillero del campus? ¿Cómo no pude notarlo antes? ¡Diablos! Bueno, no tengo palabras. Oh, te veo y quiero hacer algo malvado ahora mismo. No puedo acostumbrarme a que nos ayudaras ayer. ¿Dónde guardo mis cosas ahora? Bueno, podrías ponerlas en los casilleros de allá. ¡Wow! ¿Así que pueden ser usados? ¡Tú también puedes! ¡Me niego! Mi casillero es negro y esos son rosas. Además... Tengo un recuerdo aquí. Pero acabas de dibujarlo. Pero sigue siendo un recuerdo. Vale, entiendo. Entonces usaré los otros sola. No estarás sola. Britney también los usa. ¡Qué bueno! Estoy feliz. Oye, ¿escribiste que me odias? ¡Sí se te odio, Mari! No, para nada. No es eso. Bueno, creo que me voy ahora. ¿Lo olvidaste? Tengo competencia de porristas. ¡Oh, es cierto! ¡Lo había olvidado! ¡Esos malvados gemelos del demonio! ¿Qué es ahora? ¿La última bolsa de la boutique? ¡Oh, se le habrá roto una falda! ¡Oh, Chloe! ¡Buena suerte en la competencia! ¡Gracias, Mari! Aunque no la necesito. Bueno, vayamos a ver qué pasó. ¡Sí, está bien! ¡Adiósito! ¡Nos vemos! Bueno, vamos a ver cómo estudiaron esta semana mis pequeños discípulos. A ver... Tomás... Tomás en Biología sacó calificación media. Matemática sacó baja y falló en las últimas pruebas. Simplemente no tuve tiempo. Tranquilo, luego tú hablas. ¿Max? Está muy mal con la geografía. ¡Qué sorpresa! Bueno, maldición. ¿Quién sabría que la capital de Luxemburgo es Luxemburgo? ¿Cómo se podría imaginar algo así? ¡Kyler! ¿Todo está muy bien? Bien hecho. Oye, pero solo es porque le copia a Chloe. Sí, y Chloe a Emma. Bueno, muchachos. ¿Saben cuál es la conclusión a todo esto? ¿Luxemburgo debería cambiar el nombre de la capital? Claro que no. Que debemos acabar con los lookers. ¿Qué demonios? No hablas en serio. Tan pronto como Tyler se alejó del baloncesto, inmediatamente mejoró sus calificaciones. ¡Qué tontería! En realidad vas a hacer esto. Porque yo soy el presidente. Y yo soy el responsable de tu progreso. ¿Entonces quieres cerrar nuestro equipo de baloncesto? Sí. Entendido. Martín, ¿qué diablos? Somos los primeros en la competencia siempre y elevamos el nivel del campus. ¡Claro! Ya vi. Oye, ¿y tú a dónde vas? Tenemos una manifestación, ¿no? No. Mmm, parece que no. ¿Qué pasa? ¿Fueron mis caracoles, acaso? ¿O qué te sucede? Odio el día de hoy. ¡Es horrible! Esta mañana un par de idiotas pusieron harina en mi secador. Vamos, tranquila, los tueclas de bromas a todo el campus. Sí, pero algo más pasó. No me digas, tu labial favorito se caducó, ¿acaso? ¡Qué gracioso! Pero no es eso. La escuela Bridgestone organizó un concurso de reinas escolares. ¿Y qué importa que hagan esos perdedores? No importa, porque seguro llenarán las redes sociales con fotos de sus estudiantes y no puedo permitir eso. ¿Qué harás? ¿Interrumpir su competencia? No, nosotros tendremos nuestra propia competencia. ¿O será la competencia de la reina del campus parte A? No, rey y reina de parte A. ¡Wow! Me gusta mucho esa idea. Sí, a mí también. Mari, quiero saber si entiendes que no seremos amigas contigo. Pero ella nos ayudó ayer. Pero no te haces amigo de cualquiera que te ayude como la persona que te abre la puerta en el supermercado. Bueno, eso es cierto. Pues ya fue bastante. Largo de aquí, Mari, llévate tu basura contigo, por favor. Ah, ¿no está haciendo grosera con ella? Emma solo quiere llamar nuestra atención para ganarse nuestra confianza y traicionarnos. Ah, en fin, debemos prepararnos para la competencia. Sí, ¿cuándo será? Debemos conseguir maquillaje, un vestido, nuevos lentes. Entonces, tal vez un poco de... Será complicado. ¿Quién se cree que es él? El puesto del presidente se le sube muy rápido. Eso sí que me hace enojar. ¿Cómo va a cerrar el equipo de los lookers? De verdad, no entiendo nada. Solo está celoso de que él no puede jugar como nosotros, básquet. Max, ¿de quién son los sándwiches que estamos comiendo? ¡Rayos! Alguien se comió mi sándwich otra vez. ¿No vieron quién lo hizo? No, no vi a nadie. ¿Tú, Thomas, viste a alguien? No, no vi. Yo sé que fue Tyler. No tengo dudas. ¿Y estos mensajes vuelve la chica chismosa? No, es Britney. Llamando a todos. Salgo urgente en el salón. Leo, creo que tenemos que irnos. Sí. Ir a preguntar quién se comió mis bocadillos. Dígame, ¿ustedes les parece que eso está bien? Yo quiero comer. ¿Quién se habrá comido el bocadillo? No lo sé. Yo tampoco. Llévate uno. Ya lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de nuevo? ¡Oh, Alex y tu falda! Tengo una pregunta importante que hacerle a todos. Leo, siéntate. Wow, ni siquiera son tan gentiles para escucharme. Yo te dije que fueras mi amigo. Entonces, adivinen qué es. ¿Es un póster? ¿Rey y reina? Así es. Tendremos la competencia del rey y reina del campus. Me alegro. Eso suena muy genial. Bueno, tú ya tienes un rey, por cierto. De hecho, tengo un payaso que no confía en mí para nada. La vida me ha enseñado que todo el mundo miente. ¿O no, Emma? Chicos, aún no he terminado. Esperen, por favor. Lo siento. Oh, bueno. La competencia será por la tarde. Así que, chicas, preparen su outfit lindo. Ustedes también, chicos. ¿Trajes lindos? Bueno, sí. Pónganse lindos y después haremos la votación. Bueno, no es todo. Hoy vamos a hacer una competencia de básquetbol. ¿A qué te refieres, Thomas? ¿De qué hablas? Jugamos un partido de baloncesto. Si Max y yo ganamos, los lucres se quedan. ¿Y contra quién jugarán? Nosotros contra todos. Hermano, no creo que podamos. Oh, yo también quiero estar en el equipo de los lucres. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con eso. Además que no tengo nada que perder y sigo siendo bueno jugando. Bueno, pero que Leo sea parte de su equipo. No creo que haya mucha diferencia. Ey, yo calculo el ángulo de la ruta de la pelota y solo así puedo predecir un golpe perfecto. Y la mano debe estar doblada así. Miren, de esta forma se hace. Bien, hagan lo que quieran hacer, pero a la noche para que estén listos para la competencia. Max, debemos hablar. Max, Max, a la pierna, a la pierna. Britney, me estás avergonzando. Recuerda que no soy tu perro. Después de la broma de hoy deberás hacerlo. Para. ¿Qué? ¿Era tu secador de pelo? ¿A qué te refieres? Fue idea de toma, solo queríamos hacerle una broma a Mary. Bueno, sí, pero bromearon conmigo. Lo siento, cariño, no era nuestra intención. En fin, quería hablar de otra cosa. Dime. No sé qué deberías hacer, pero tenemos que ser rey y reina. Bueno, sí, todos votan. No lo entiendes. No me importa quién vota por quién. Tú y yo tenemos que ganar. Así que encárgate de la victoria. Britney, no puedo manipular los votos. Madre, ¿ocupada? Leo, claro que estoy ocupada. Dime cuándo no lo estoy. Es que alguien dejó un regalo aquí para ti, mamá. Mira. Bien, gracias. ¿Ni siquiera revisas lo que te enviaron? Leo, te he dicho que estoy ocupada. Entiendo. ¿Y qué tal si hay algo secreto? Digo. ¿A qué intentas llegar? No, yo solo quería saber que si hubiese algo secreto, tú entonces me lo dirías, ¿verdad, madre? Claro, Leo. Si hubiera un secreto, te lo diría. ¿Y solo querías eso? No. Me invitaron al equipo de los Lookers. ¡Leopold! ¡Pronto serás capitán! ¡Estoy segura de ello! ¡Qué maravillosa noticia! Además, Britney también está organizando una competencia del rey y la reina del campus. ¿Qué? ¿Cómo que Britney organiza eso sin mi conocimiento? ¿Cuál es el problema? Cuando era estudiante, en cada escuela yo era la reina. Así que siento que yo debería organizar muy bien todo esto por la memoria. ¡Lo haré estupendo! No, no, no. Por supuesto que no, mamá. Nosotros lo haremos sin tu participación. ¡Leo! ¿Por qué? Ya sabes, pasó mucho tiempo. Pasaron algunos años desde que fuiste reina y... Bueno, queremos hacer algo más moderno. Bueno, van a arrepentirse, pero ¿quién soy yo para juzgar? Leo, espero que sepas que tú debes ganar mi pequeño rey. Todo debe ser muy justo. Leo, todo sería justo. Madre, nos vamos a pelear. Claramente la victoria es suya y solo de él. Tiene que ser como su madre. Bueno, yo... Volveré más tarde. Sí, mejor más tarde. Emma, ¿por qué me haces esto? ¿Yo? ¿Qué debo hacer? No te me acerques. Me acostumbré a estar sin ti. No hace falta que te acostumbres, Emma. ¿A qué te refieres, Martin? Te alejas y luego te acercas. No entiendo qué es lo que quieres. Yo tampoco sé qué hacer. Es bastante difícil. Para mí tampoco es fácil. ¿Pasó algo? Todo está bien. Martín, te esperamos en el básquet. Ajá. Alex. Ah, dime, te escucho. ¿Qué sucede? En ese video, ¿tú besaste a Emma? Ah, tú mismo lo viste. ¿Sí o no? Pregúntale a Emma. Sí, ya pregunté. No entiendo nada. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Me pregunto qué será. ¿Cómo? ¿Qué? Aló, es la señora Cooper. Ah, buenas tardes. Entregaron ayer un pedido. ¿Puede ver el nombre del remitente? ¿De manera confidencial? Llegó a mi campus, pero no viene quién lo envió. ¿Qué es información privada? Pero sí él lo envió. Lo mínimo es decir quién. Bien. Martín, ¿no puedes? Ustedes pueden. No entiendo qué hacemos aquí. Deberíamos prepararnos para la competencia. Y el segundo equipo. ¿Están listos? Segura. Muy bien, vamos, vamos. Sí. Muy bien, vamos. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Qué amas sonido! ¡Rayos! ¡Asombroso! Cuatro a cuatro. Muy bien, jugamos hasta cinco. Sí, ahora jugamos en último ya. ¡Martín! ¡Bra! ¡Tomas! ¡Guau! 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 ¡Uy! ¡Sí, hurra! ¡Ganamos! ¡Yo sabía que nosotros íbamos a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. Por ti es todo. Estuvo bien. Chicos, todo está bien. Fue asombroso. Ahora prepárense para la competencia rápido. Y creo que deberían ducharse porque con ese olorcito atravesarán la pantalla de la cámara. No podrían ganar. Pero tú eres quien arregla todo. Bueno, eso es todo. No deberías darme la oportunidad de descalificarte de un concurso que aún ni empieza. Y ustedes, chicos, ¿se han suscrito? Si no lo han hecho, háganlo para saber quién gana el concurso. ¡Buen juego! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¡Buen juego! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Entonces, ¿qué ropa se pondrán? Ah, Mari, de nuevo ensuciando nuestro espacio con tu presencia. Sí, pero lo estás aquí. Y eso es molesto. Bueno, me ocurrió algo extravagante, pero no les diré. Ah, yo pedí un vestido nuevo de diseñadores simplemente precioso. Bien, empecemos a maquillarnos. No piensas preguntarme a mí. Lo siento, no hablo con demonios. ¿Qué dijiste? Oigan, oigan, tranquilas, tranquilas. Vayan a diferentes cuartos ahora. Yo no pienso hacerlo. Este es mi cuarto. Bien, hora de arreglarnos. Bueno, ¿quién lo diría? ¡Ah! Oh, lo siento, duele mucho. Bueno, no es muy agradable. Mira, aquí tienes. ¡Ay, no! No, déjame, voy a hacerlo solo. Ah, solo quiero ayudarte. Entonces, primero pegas y luego quieres ayudar. Mejor ayuda a Alex. Alex no es nada para mí. Pero solucionalo solo. Rayos, ¿acaso fui muy duro? Chicos, escriban en los comentarios si hice lo correcto. O tal vez no hice bien. Así que, chicos, estamos comenzando nuestro concurso, el rey y le... Quiero decir, el rey y reina del campus. ¡Hurra! Ustedes son muy hermosos, pero... Además de la belleza, el rey y la reina deben ser inteligentes. Por ello, haré preguntas. Si responden incorrectamente una, serán descalificados. Espero que lo entiendan. Es para que todo sea más justo. ¿Entendido? ¿Qué? Pero si eso no estaba en las reglas. Oh, vaya, parece que ya perdiste. Eh, entonces, la primera pregunta que haré será para Tyler. Empecemos. Primera pregunta. Ahora, ¿cuántos cromosomas tiene cada persona en su cuerpo? 50. ¡Tyler, bingo! Definitivamente tienes 50 o más. No, la respuesta era 46. Ahora, siguiente pregunta para Max y Britney. Paso al frente. Muy bien, ahora, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Ah, no hay preguntas de moda. Bien, pregunta de moda. Ah, ¿en qué año nació Coco Chanel? Oh, fácil, 1903. Hmm, error. Max. 1883. Correcto, y extraño que lo sepas. Hermano, ¿cómo supiste eso? Britney me obligó a leer las biografías de los diseñadores. Entonces, pregunta para... Leo y Mari. Adelante. Entonces, evidentemente, los ganadores del concurso intelectual fueron Leo y Mari. En segundo lugar están Emma y Martin. Ahora, la competencia de trajes. Empecemos. ¡Hora de desfilar! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Acaso? No, no, estabas enganchada a algo. Solo quise ayudarte. Ah, suficiente. Creo que es hora de votar. Ah, chicos, comenten quién creen que va a ganar. Recuerden pensar en quién realmente lo merece. Bien, buena suerte. Adelante, adelante, adelante. Pasen sus votos. Bien. ¡Hora de la verdad! ¡Oh, qué tenemos aquí! Emma y Martin. Corregimos. Leo y Mari. Bien. Está hecho. Ellos ganan. ¡Oh, qué sorpresa! Ganaron por unanimidad. ¿Quién lo diría? Bien, es hora de hacerlo saber. Bien, estoy lista. ¿Dónde está mi corona? Ah, Britney, siéntate. Bien, chicos. Los resultados fueron por unanimidad. Y los ganadores son Mari y Leo. ¡No! ¿Qué? Súper. Ya podemos ir a comer. No lo entiendo. ¿Por qué no ganamos? Bueno, cuando llegué aquí, la caja de votación ya no estaba. No se te puede confiar nada. Es solo un concurso. No, no es fácil para mí. Porque esos resultados son falsos. Chicos, escriban preguntas aquí abajo porque mañana habrá calor. Tú querías hacer lo mismo. Bueno, pitamos una pizza y celebremos a los ganadores del día de hoy. ¡Vivan el rey y la reina! ¡Ay, felicidades! ¡Madre, esto no se quedará así! ¡Cállate! ¡Es un día feliz! ¡No puedo creerlo! ¡Realmente no lo esperes! ¡Leo, felicidades! Bien, chicos, gracias por vernos. Y como ya es costumbre, hemos elegido el comentario con más likes. Y el comentario de hoy es de Dana Chávez. Leo, algún día te llegará el amor. Muchas gracias, de verdad me alegro mucho. Pero el amor más grande y verdadero está en sus comentarios. Y ahora estás estudiando con nosotros. Y recuerda, estaré pendiente de tus estudios. Chicos, gracias por vernos. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. No olviden seguirnos en TikTok e Instagram. Si quieres ser el primero en ver el siguiente video, comenta de qué color eran los papeles para la votación. ¡Y hasta pronto! En el siguiente episodio... Es un detector de mentiras. Es una maleta. Y dentro hay un detector de mentiras. ¿Qué? ¿Por qué lo necesitas? Porque los resultados de la votación fueron un error. Britney decidió que la votación de hoy fue injusta. Respectivamente, el rey y la reina del campus fueron elegidos injustamente, por lo que inició una investigación. Buenos días, Emma. Emma. Parece que duerme bien. ¿Crees que eres mejor que yo? Eso no era la competencia. Responde. Sí. Dice la verdad. Este detector miente. Extraño. Pensé que siempre decía la verdad.